audio libro al regreso de nana de susan ferguson narradora ajna gaia audio número 19 parte 9 libros y zapatos graciela recordó como la había encantado la danza cuando era una niña llevaba a su cama bufandas grandes las colocaba debajo de sus mantas y simulaba que ellas eran su atuendo de danza se imaginaba que era una bailarina famosa en un reino mágico su imaginación le permitía hacer estos vuelos de fantasía durante horas durante siete años estudió ballet y su madre le compró un par de zapatillas rojas porque a graciela le había gustado mucho la película las zapatillas rojas graciela pensó en los zapatos que había perdido aquel día en new york le parecía que había pasado tanto tiempo ella se preguntó si la vida de chandroma como bailarina de algún modo había tenido que ver con su amor por la danza afectaban todas las vidas multidimensionales de alguna manera a todas las otras graciela trató de imaginarse manejando un hacho lo que hizo reír a un win este se había apegado a la conciencia de graciela estaba muy interesado en su familia y amaba mucho a sus perros corría con ellos por el bosque y para tomarles el pelo atravesaba árboles los recuerdos de los otros yo eran tan claros a ella le parecía que le estaban mostrando películas holográficas a todo color de las vidas de personas a las cuales de una forma misteriosa se sentía muy cercana pensó muchos de los incidentes mágicos de su vida sabía que de su madre había heredado sus habilidades psíquicas la madre siempre sabía lo que graciela estaba pensando lo que constituía una molestia para ella porque su madre rara vez estaba de acuerdo con lo que hacía en los años 60 graciela había experimentado con sustancias que alteran la mente como tantos otros de su generación pero una voz la advirtió que desistiera de esto ella no le podía atribuir su deseo de saber la verdad a ninguna de sus experiencias desde la adolescencia estaba decidida encontrar respuestas y desde los 14 años tenía su diario no había empezado con estas palabras esto es para probar que una chica puede pensar por sí misma y era precisamente el pensar por sí misma lo que siempre la había metido en problemas todos querían que luciera hermosa y que se casara con un hombre bien rico su madre le había advertido que nadie se casaría con ella si continuaba leyendo estos libros graciela encontró que su vida era vacía y que estaba llena de hipocresía trataba de ser como los demás pero no podía era como si el flautista de hamelin estuviera tocando en algún lugar de su interior exhortándola a otra clase de vida porque había nacido en aquella familia ahora parecía con win tuviera las respuestas de hecho su madre la debía a ella la vida que la había arrebatado al win pero su pobre madre tampoco era feliz estaba el pasado atormentado a su padre y a su madre no era su padre un tirano como lo fue en win cuando terminaría todo esto sólo terminará cuando tú lo cambies dijo y nana la llave está dentro de ti graciela tus realizaciones aunadas a todas la sabiduría de los otros yos multidimensionales activarán las secreciones hormonales que están dormidas en tu cuerpo tu conciencia transformará tu cuerpo físico y a medida que cambia tu percepción de la realidad cambiará tu vida en este plano pero yo no lo puedo hacer por ti amada tú debes hacerlo por ti misma este es un universo de libre albedrío y si yo te obligo a cambiar violó la ley del libre albedrío graciela pensó que era una lástima quería que inana y melinar la tocaran con una varita mágica y cambiaran todo lo que hay en el mundo pero evidentemente no iba a ser así de algún modo ella lo tenía que hacer por sí misma pensó en todas las historias que había leído sobre los grandes maestros que pasaban años disciplinándose en las partes altas de la montaña en el epopeya hindú el más avatar aquellos que aspiraban a conocer la verdad o la ayuda de los dioses siempre ejecutaban lo que se llamaba tapas graciela había aprendido que esto significaba generar calor en el cuerpo se podía realmente producir algo era como un calor divino y ella se preguntaba si ese era el secreto para poder para poner a funcionar el sistema endócrino está escrito que en los tiempos antiguos los que querían lograr habilidades mágicas se paraban en un dedo del pie durante dos mil años una imagen que siempre divertía graciela ella había buscado muchos maestros y escuelas para que contestaran sus interminables preguntas pero cada fuente de conocimiento había caído en la trampa de ser seducida por el poder que ejercía sobre sus estudiantes al principio esta era muy deplorable para graciela pero a medida que veía que este modelo se repetía se dio cuenta de que la tiranía disfrazada era la conclusión lógica de la mayoría de las escuelas la verdad espontánea no se podía convertir en una ley la mejor expresión de esto la encontró en un maestro chino la otsu quien dijo algo así como que la verdad no puede ser expresada más que por aquello que no la entienden graciela sabía que tenía que encontrar la verdad dentro de sí misma atilar estaba empezando a acostumbrarse a su nuevo medio ambiente él había sido entrenado para salir de su cuerpo y viajar a otras dimensiones de manera que la muerte no era algo tan horrible para él pero la pérdida de su verdadero amor la joven sacerdotisa de la luna temporalmente había dañado sus percepciones la pasión que ellos juntos habían producido cambió drásticamente su nivel normal de energía por eso necesitaba tiempo para poder asimilar todos estos cambios institivamente él sabía quién es y qué eran y nana y melinar con facilidad absorbió los datos de las vidas de los otros yo multidimensionales recordó que una vez había visitado un win en el campo de batalla el intenso calor psíquico con win generaba en esos momentos lo había atraído un win se volvía a uno con su hacha a medida que decapitaba sus enemigos nadie se escapaba de su voluntad enfocada en esos momentos la frecuencia un win era igual a la de atilar cuando afinaba los cristales atilar le ofreció su conciencia y los datos de su vida graciela ella se abrió acá al campo de energía de él y sintió que su cuerpo entero cambió se sintió más ligera y más fuerte atilar tenía mucho que ofrecer y mucho que enseñar de noche en su cama graciela asimilaba las experiencias de suyo multidimensional en su mente los abrazaba y sentía un intenso amor por cada uno de estos seres ella no podía juzgarlos sin importar lo que hubieran hecho ellos eran simplemente los que eran y graciela los amaba reflexionó que tal vez el primer creador pensaba así sobre su creación a medida que el tiempo había pasado en la tierra los hombres se habían vuelto más y más temerosos de sus sentimientos esto era la consecuencia natural de participar constantemente en guerras inútiles en las que a menudo morían o quedaban inválidos muchos hombres habían tenido la experiencia de ya ser heridos e impotentes durante días en el campo de batalla mientras oraban para que la muerte se los llevara antes de que llegaran los buitres y los destrozaran se les adoctrinó para que ocultaran sus sentimientos para que no actuaran como las mujeres se les dijo que las mujeres eran inferiores a cambio de la sensación de superioridad los hombres se privaron a sí mismo de las experiencias de su propia ternura y emociones merwin otros de los yodinana era uno de estos hombres merwin creció en un ambiente en el que su padre abusaba de su madre ella era una mujer inteligente y sensible y le enseñó a leer y a querer los libros e inculcó la idea de que el conocimiento era la única cosa de valor real en la vida merwin trataba de defender a su madre pero no era más que un muchacho un día en un estallido de ira su padre accidentalmente mató a su madre desesperado y desdichado merwin escapó se decía que en alejandría había una enorme biblioteca llena de libros y conocimiento de todas las partes del mundo merwin soñó que sería muy feliz pensando el resto de sus días en un lugar así sucio y hambriento llegó a las puertas de la biblioteca y le rogó al guardián que le permitía le permitiera trabajar allí él haría cualquier cosa por permanecer en la biblioteca el guardián tuvo compasión por el muchacho y le permitió entrar merwin se quedó en esta enorme biblioteca por el resto de sus días leyó y clasificó todo lo que había de vez en cuando pensaba en su madre en cuán complacida estaría ella de verlo en un lugar así pero pensar en ella le causaba mucho dolor él se convirtió en una leyenda de alejandría y también en un chiste todos los admiraba lo admiraban por su conocimiento y siempre recurrían a él cuando necesitaban un libro o un papiro pero también se burlaban de él y decían que era tan seco como sus papiros antiguos se sabía que su vida estaba reducida a estar en sus libros nunca estuvo con una mujer llevaba una vida de recluso en el medio de papiros desteñidos y estantes polvorientos nunca salía de la biblioteca un día cientos de soldados llegaron a alejandría conquistaron la ciudad incendiaron la biblioteca se decía que las llamas del incendio se podían ver a kilómetros todo el conocimiento almacenado de la antigüedad desapareció en aquellas llamas las historias de la atlantia la lemuria y de muchas otras civilizaciones antiguas se convirtieron en cenizas merwin permaneció allá aquel día a donde se pudo haber ido sin su biblioteca no quería vivir entonces merwin se unió a melinara y nana a los otros que estaban en el óvalo merwin quien desde la muerte de su madre nunca se había permitido a sí mismo sentir derramó lágrimas de éter transparente en una dimensión extraña fin de este capítulo el audiolibro al regreso a enana de susan ferguson narradora agnagaya para más libros en formato audio puedes visitar mi canal de youtube agnagaya donde también encontrarás la primera parte de este audiolibro muchas gracias por escuchar gracias a todos